Señor gobernador, no deseo dejar pasar esta oportunidad para decirle a usted que como sociedad civil, en materia de seguridad pública, que es lo que más lamenta todo ciudadano en México, hemos visto resultados y acciones que deben de reconocerse sin duda. Primera acción en Cihuatanejo, Guerrero, cuando se tomó a la policía municipal por los actos delictivos que se daban muestra a la sociedad. Segunda acción en Chilpancingo de los Bravos, cuando se hace y se detiene, se hace a un lado la policía preventiva, se detiene e interviene la federación. Y la tercera acción que recientemente acaba de acontecer en Acapulco, con los lamentables acontecimientos que se presentaron en las colonias Jardín, de este puerto, donde se observó la intervención inmediata del gobierno del Estado de Guerrero y del gobierno de la República. Señor gobernador, pedimos a usted que continúen esos esfuerzos en materia de seguridad pública, porque ahora más que nunca, como colegio, estamos ciertos de que las acciones del gobierno, en conjunto con la sociedad, pueden dar mayores y mejores resultados.